yo sabía que esta pizza de chicharrón de robalo iba a estar buena de chicharrón de robalo de que es de bolas de pollito chicken yo me lo estoy imaginando una hija devoradora se avienta eso y otros siete no nos invitaron a comer pizza aquí estamos de visita con una gente son dedos como comer un dedito de queso es capaz de comerte un poste que es un temer en un dedo esta pieza es picante esta barbequeo y esta picante con barbequeo pues hasta no probar la verdad esta buena es buena con el vaso dedos de queso si la tiras no te voy a dar vean nada más en mi vida había visto una pieza así son huevos de lisa con queso son huevos de lisa es buena 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 de cual agarraste tu de búfalo quien sabe porque esta tan chilosita como están los dedos como están los dedos muy buenos no saben lo cara como el dedo está muy buenos muy buenos muy buenos oye gordo y si ceras una pizza de robales están riquísimas deli deli bastante buenos bastante sabrosa de danos y así se llaman deli casi como llaman deli 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 y esa nadie la ha tentado que le pasa ah para allá va el corte la esta esperando y ora baja y mira es que baja así para acá así trabaja despacio el molino pero sin parar vamos a ver como le va a los paquetitos ufff Gracias.